Ya hemos realizado las primeras acciones en un documento de write. Ahora podemos guardar el mismo de modo de conservarlo. Esto siempre es recomendable aun cuando el documento no se haya escrito completamente, dado que un corte inesperado de electricidad no nos permitirá recuperar lo hecho hasta el momento. Procederemos a guardar entonces para luego seguir trabajando en otro momento. En muchos de los casos tendremos dos opciones para realizar una acción. Ya dijimos que de la barra de menú podremos acceder a todas las funciones del programa y desde la barra de herramientas a las funciones más comunes que vienen por defecto. Es así que veremos el icono de guardar tanto en la barra de herramientas como si nos dirigimos al menú archivo para desplegar las opciones y así elegir guardar. En ambos casos nos desplegará un cuadro para realizar esta acción. Vemos que la opción por defecto nos muestra la carpeta mis documentos. Sin embargo podremos valernos de los botones de la izquierda o desplegando el menú guardar en para elegir otra ubicación del equipo en lugar a guardar nuestro documento. Una vez elegido deberemos colocar el nombre en el campo respectivo. Notemos también que en el campo siguiente, tipo, nos indicará el formato en el que el mismo se guardará. Naturalmente por defecto lo harán en el formato propio de write cuya extensión será .oedt. Finalmente pulsamos en guardar y así tendremos guardado nuestro documento en el cual podremos seguir trabajando.